Perdona Perdona la ocasión, así lo decidió y de buena estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no lo puedo seguir. Mi vida eres tú y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú y solamente tú. Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. No saben qué tan mal lo puede uno pasar ausentándose de ti. Cada día yo traté a amar a alguien más que fuese igual que tú. Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti. Si me quedo, dímelo y si tengo que partir, perdona, es que aún mi vida es tú. Mi vida eres tú y solamente tú. Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. No atenção. Do a peor, por lo ver år hay que empezarолог. No tenлиco bones tanto 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 tantoected, No World Series. No. No sé los 2. midst manyor. Wait a lo que tú. No, os 10 horas suced adopías que días cada que apenasуч